Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de Kitty Blue TV y bueno, pues en el video del día de hoy quiero contarles que hice un pedido en Cuidado con el perro, sí, como les comentaba, fui hace unas semanas a Cuidado con el perro a la tienda y encontré cinco artículos de nuestra hermosa Kitty Blue. Había cuatro playeras y una sudadera que la verdad es muy delgadita, esa sudadera que está hermosa, 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 pero bueno, eran cinco artículos de los cuales yo solamente me traje tres, dos playeras y la sudadera. De hecho, esta es una de las playeras que me compré y la verdad no me la he quitado. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, está padrísima, me gustó muchísimo. Literal, amigas, amigos, yo diario revisaba la aplicación de Cuidado con el perro, diario, 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 porque la verdad esa playera negra me encantó, me encantó, me encantó y la otra playerita que les digo que es blanca con rayitas, ay no, también me encantaba. Entonces yo dije, no, por supuesto que esta ropa la van a poner en la aplicación de Cuidado con el perro y hay que estar súper abusados porque la verdad se acaba rapidísimo, ya saben, las tallas M y grande desaparecen. Y literal, amigas, todos los días entraba a revisar mi aplicación de Cuidado con el perro y de repente salió toda la colección a excepción de la playera negra. Eso no la pusieron en ese momento, pero bueno, pues ahorita les voy a enseñar qué fue lo que me compré porque está hermosa. Y bueno, mientras abro esta cajita, las quiero invitar para que estén conmigo en Instagram, amigas. Yo ahí les pongo en mis historias todo lo nuevo que me voy encontrando. Cuando salió la colección, yo les enseñé, había todas, todas las tallas, por supuesto que ahorita ya va a haber muy pocas tallas chiquitas, lo más seguro, la verdad, porque es lo más rápido que sacaban las tallas grandes. Seguro van a encontrar talla chica, talla extra chica, pero bueno, pues la verdad es que luego necesitamos tallitas grandes, ¿a poco no? Pero bueno, entonces las quiero invitar ahí a mi Instagram. La verdad es muy fácil hacer una cuenta, luego me han comentado, ay, ma, es que yo no tengo cuentas en Instagram, pero la verdad es muy sencillo. Más si ya tienen Facebook, uff, mucho más sencillo. No necesitan subir fotos, no necesitan estar publicando, la verdad, pueden abrirla, pues nada más para seguir cuentas interesantes, por ejemplo, la de Kitty Blue. Porque la verdad, este sí, me gusta mucho, mucho compartir con ustedes las cositas que me voy encontrando en el momento, amigas, amigos, pues para que ustedes también puedan encontrar estas cositas. Bueno, pues ya abrí mi pedido, vamos a sacarlo a ver qué tal. Oigan, me gustó muchísimo cómo viene el empaque, vean, viene súper bien protegido. Y, uy, vean, viene una bolsa de cuidado con el perro, viene por acá mi nota. Ay, pues vamos a ver qué pedí les va a ver. Vamos a empezar, vamos a empezar. Déjenme hago un ojito a esta bolsa. Amigas, parece que sí me mandaron absolutamente todo. Voy a dejarlo aquí para compartirles los precios, pero parece que sí me mandaron todo. Bueno, lo primero que me compré, porque empecé a ver qué más cositas había en la página, fue esta linda playera de cero, sí. Esta, fíjense que ustedes la van a encontrar en la sección de caballeros, es una cosa hermosa. Si ustedes no saben, es el perrito de Jack y está hermosa, hermosa, hermosa. Y esta costó 70 pesos, 69,90. Vamos a cerrarlo en 70 pesos. Y es una cosa hermosa. Me encantó, me encantó, me encantó. Padrísima, padrísima. Después fíjense que sacaron como una colección de perritos, de varias caricaturas, de varias películas. Y entonces me compré esta de Frank and Winnie, que también está súper hermosa. También me la compré en talla grande y está padrísima. ¿Qué me dicen, amigas? Igual esta la van a encontrar en la sección de caballeros en 70 pesos. Súper buen precio, la verdad, me encantó, me encantó, me encantó y está padrísima, ¿verdad? Ay, cuéntenme, ¿a ustedes les gustan estas películas? Ay, a mí me encantan, la verdad, me encantan. Bueno, vamos a empezar con la de Kitty Plus. Les voy a contar algo. Cuando yo entré a la aplicación, ¿qué creen? Estaban los modelos que yo compré en talla grande. Entonces, como la verdad, quiero regresar a Mundo E, porque han estado saliendo cosas de Miniso nuevas, nuevas, nuevas. Ahorita lo más nuevo que salió fueron los washi tapes y unos cuadernitos. Entonces, la verdad, sí quiero regresar a comprarlos. Entonces, me quedé pensando, así como que, bueno, voy a regresar a Mundo E y tengo oportunidad de cambiar las playeras. Y ahorita las tengo en, bueno, las puedo pedir en talla grande. Entonces, fue lo que hice, amigas. Pedí esta playerita que les enseñaba en el video anterior. La pedí en talla grande. Obviamente, pues, me va a quedar mucho mejor, ¿verdad? La otra, en verdad, la mediana me queda muy bien. Ahorita vemos, este, qué tanta diferencia hay. Aunque, la verdad, creo que no hay muchísima diferencia. Pero, bueno, una talla es una talla y, bueno, pues, la compré, amigas. Esta me encantó, me encantó, me encantó. Y esta tiene el precio de, 99 pesos, 100 pesos. La verdad, me encantó. Y dije, ay, bueno, pues, tengo oportunidad de cambiarla. Vamos a hacerlo. Jaja. Como ven, amigas. Entonces, cambié esta. Bueno, me compré esta. Y mi tirada, pues, es ir en estos días a cuidar con el perro para poder cambiarla. Y también, amigas, amigos, pues, cambié, bueno, en esta ocasión me compré la sudadera. Que fíjense que es súper delgadita. Me preguntaban si era crop top. Yo, la verdad, creo que no es crop top. Tampoco es una sudadera larga. La verdad, te queda la cintura, pero no es muy cortita. No es crop top. Bueno, creo yo, ¿verdad? Entonces, pues, también la compré en talla mediana. ¿Cómo ven, amiguitas? Sí. Pues, me voy a sentir mucho más a gusto. ¿A poco no? Jaja. Bueno, pues, ya tengo dos extras para regresarlas y ver qué más se me pega en esa ocasión cuando vaya a la tienda. Sí. Jaja. Bueno, pues, esta les comentaba que cuesta, de esto no veo el precio, pero por acá está. La sudadera negra de Kitty cuesta 200 pesos. Bueno, amigas, pues, esto fue lo que pedí. Y aparte, amigas, amigos, fíjense, yo les contaba que había cinco prendas en la tienda. Bueno, cuando, la primera vez que revisé la aplicación y que ya salió toda la colección, no pusieron la negra, que era la que tanto yo quería. Y yo así de, no, no está. Pero sí estaba la blanca y había una extra, amigas. Entonces, en realidad, son cinco playeras y una sudadera negra. ¿Cómo ven? Entonces vamos a ver estos nuevos porque están hermosos y todo, 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 todo lo conseguí en talla grande. En verdad, síganme en Instagram como Kitty Pluma van a encontrar porque ahí les aviso de todo, amigas, de todo lo que yo me encuentro. Vean qué cosa tan hermosa, amigas. Está súper padre. No, pues, no tiene nada que ver con la de Sara. Ya ven que yo les decía que se me hacía como muy parecida a la de Sara. No porque la de Sara, este, tienen las rayitas verticales, este, horizontales, perdón. Y esta, pues, es diferente. No, 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 no. No tiene nada que ver, la verdad. También como que recordaba que la Kitty la tenía de este lado, pero es totalmente diferente. Y esta playerita costó 119 pesos. Vean qué cosa tan bonita. Y bueno, pues, esta la pedí en talla grande. Está hermosa, hermosa, hermosa. Sí. Y esta extra que yo no vi en la tienda, pero que la encuentran en la aplicación. Fíjense que también algo que he estado viendo porque he seguido viendo en la aplicación porque quiero esa negrita, quiero esa negrita. Este, a veces ya no ves las tallas, o sea, y sí, literal, en todos los productos vas a encontrar extra chica y chica. O sea, eso es de ley. Eso siempre vas a encontrar. Pero hay ocasiones o hay días que vuelven a poner la talla mediana o vuelven a meter la talla grande. Yo creo que a lo mejor de, no sé, pagos que no pasaron, no lo sé. Entonces vuelven a sacar el inventario. Entonces para que ustedes estén al pendiente también en la aplicación de cuidado con el perro. Y tienen una modalidad muy, muy padre de que vas juntando un monedero electrónico por cada compra que haces. De hecho, yo ahorita ya tendría dinero en mi monedero electrónico. Si sale una nueva playera o algo que yo quiera, yo ya tengo dinerito y pues te va a salir gratis. Entonces está súper, súper genial. Bueno, les voy a enseñar esta playera que yo no había visto. La acaban de sacar en la aplicación. ¡Ay, my God! Es una cosa hermosa. No la había visto. ¡Uy, no, no, no! Les va a encantar, les va a encantar. Vean, amigas, amigos, vean esto. Por supuesto que sí se ve una diferencia en tallas, ¿verdad? La anterior, que aunque es grande, sí se ve un poquito más chiquita. Pero vean esta playera tan hermosa. Esta costó 129 pesos y vean el moño. Son lentejuelas y la Kitty está tomándose una selfie. O sea, ¡ay, no! Está hermosa. ¿Qué me dicen? Está preciosa. No, bueno, amigas, amigos, yo feliz, feliz de haber podido hacer estas compras. Y bueno, pues ya estoy como más a gusto con mis playeritas y mi sudadera, bueno, mi playera y mi sudadera en talla grande. Las otras ya después iré a regresarlas. Es el pretexto increíble para regresar a Miniso, ¿verdad? ¡Sí! Y bueno, amiguitas, pues ya ustedes saben que está toda esta ropa en cuidado con el perro. Sí estén muy al pendiente, la verdad, de la aplicación. Porque en verdad suben. Fíjense que le envío. Siento que no fue tan rápido. Vamos a ver la talla porque sí la veo un poquito más chica. Pero no, amigas, un poquitito. Yo creo que sería entonces como talla mediana. ¿Ya vieron? La de adelante. O sea, sí viene un poquito más estrecho. Yo, este, sí estén al pendiente de la aplicación porque les digo que van moviendo un poquito las tallas. Y este, y bueno, pues ojalá, ojalá que puedan encontrar esta ropa porque es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. ¡Ay, yo estoy feliz! ¿Cuál sería la favorita? Bueno, las otras dos ya las había visto, entonces no fue así como que ¡guau! Yo creo que esta de la selfie, o sea, esta me encantó, me encantó, me encantó. Está padrísima. ¡Ah! Está padrísima, ¿verdad? Y bueno, pues las invito también a mi Instagram. Me van a encontrar como Quiticlú. Ya saben, les vamos a dejar la liga aquí, pues para que estén también conmigo y así se puedan enterar de todas las cositas que me voy encontrando. Les late. Bueno, amigas, amigos, pues ya voy a llevar todo esto a la lavadora. Ahora sí, fíjense que las otras dos, como que me quedó duda. Afortunadamente no las he lavado. Están ahí guardaditas y yo así como que sí. Cuando salió fue como que ¡perfecto! ¡perfecto! ¡Ah! Les estaba contando lo del monedero. Ya se los conté. Creo que sí, ¿verdad? Entonces ahorita yo ya tengo un monedero y eso está muy padre. Cuando se den de alta en la aplicación, se tienen, tienen como que activar el monedero para que en la siguiente compra empiecen ustedes a ganar un interés, por así decirlo. Y ya después con eso se pueden comprar algo bonito. ¿Cómo ven? Está padre eso, ¿verdad? Me gustó mucho eso de la aplicación. Bueno, amigas, amigos, pues ahora sí a lavar todo esto y a ponérmelo. Sí. Bueno, amigas, amigos, pues nos vemos en un siguiente vídeo. Ya me acordé qué les estaba diciendo. El pedido. Creo que sí se tardó un poquito. Me tardó entre 16 y 17 días más o menos en llegarme. Entonces creo que sí se tardó un poquito porque, por ejemplo, cuando hice el pedido en Zara, lo hice un jueves a las 8 o 9 de la noche y el sábado mediodía ya tenía mi pedido. O sea, fue cuestión de un par de días nada más. Y aquí 16 días como que siento que hoy sí tardó un poquito, pero llegó sin ningún problema. Me gustó como lo mandaron todo empaquetado. Me gustó. La verdad me gustó. Bueno, amigas, amigos, pues ahora sí nos vemos en un siguiente vídeo. Si te gustó el vídeo, te invito a que me regales un like, a que te suscribas y te invito por, o sea, siempre, siempre, siempre a sonreír y que seas muy, muy, muy feliz. Nos vemos en un siguiente vídeo, amigas, amigos. ¿Cuál les gustó más? Esta. Sí, esta. Bye.